Este lunes 12 de agosto, Día del Taxista Oaxaqueño, conductores de sitio Mitla Mije, adheridos al Sindicato Confederación Libertad Oaxaca, que preside Guadalupe Díaz Pantoja, realizaron una misa en el Templo Católico de San Pablo Villa de Mitla. Al respecto, Diego Juárez, encargado del sector Mitla Mije, adherido a la Confederación Libertad de Trabajadores de México, mencionó que esta celebración se realiza a fin de agradecer el trabajo obtenido durante el año, y permite estrechar lazos de convivencia con los agremiados. También agradeció el apoyo brindado por el Sindicato Libertad Oaxaca y los usuarios de dicho transporte. Agón llamaba a mis compañeros para que sigamos en unidad, y continuemos brindando un buen servicio. Eso es algo que caracteriza al sitio, agregó. Pues festejamos un año más, el Día del Taxista Oaxaqueño. Como cada año estamos haciendo una pequeña conmemoración, dando una acción de gracias, en convivencia con todos los compañeros adheridos a nuestro sitio y a nuestro sector. Claro que sí, principalmente a la licenciada Lupita, que siempre nos ha apoyado, a Yahvé también, que ha sido parte fundamental de este movimiento, y a todos los compañeros que lo conforman, que son lo principal, por el cual estamos aquí, y gracias a todos los usuarios que hacen posible todo eso. Por su parte, Yahvé Rafael Luis Martínez, secretario de Organización de Confederación Libertad Oaxaca, comentó la relevancia que tiene este día. Hoy celebramos el Día del Taxista Oaxaqueño. Lo hacemos de manera grupal. Estamos en ITLA para dar gracias a Dios por las bendiciones, por el trabajo, por cuidar a los agremiados taxistas y a los usuarios, dijo. También, comentó ser orgulloso de pertenecer al Sindicato Libertad Oaxaca, y destacó que siempre han tenido el respaldo por parte de dicha organización. Finalmente, agradeció a los taxistas que se han agremiado al Sindicato Libertad Oaxaca, y reiteró su compromiso por continuar trabajando en beneficio de este sector. El estar adherido a la Confederación Libertad es un gran apoyo para todos nosotros, porque en algún percance o cualquier problema que tenemos, siempre tenemos el respaldo de las siglas. Y personalmente estoy muy agradecido con ellos, con la Confederación Libertad, con Lupita, con nuestro líder Hugo Bello. Pues agradecerles siempre la confianza que nos han tenido de estar con nosotros, de que pues constantemente se vienen sumando más compañeros, no solamente taxistas, sino de todas las modalidades. Y pues agradecerles, el apoyo es mutuo, siempre va a ser mutuo. Cabe mencionar que al concluir la misa, los trabajadores del volante realizaron la bendición de sus unidades de motor. Asimismo, realizaron una calenda, y más tarde, la celebración concluyó con una comida, donde se dieron cita a los agremiados y la líder Guadalupe Díaz Pantoja. Con información de Carolina Montalvo e Imágenes de Antonio Cuevas, MVM Noticias.